y tenemos un invitado especial es la más bien invitada especial del sexo femenino como yo pero un poquito mejor vamos a presentar un tema conocen ustedes el tema de suerte como se llama esa canción como se llama esa canción el historio de tu pelo un aplauso para el mariachi de Guadalajara para el metro de limón y la orquesta a ver si la orquesta se puede poner de pie por favor para presentarlo a ver si la simpónica un aplauso para la simpónica también un gran abrazo Denise Denise por ahí es mi amiga les quiero presentar a mi amiga gracias y también les presento a todos los ángeles azules también un aplauso para los ángeles azules para ser profesinos de Xcapalapa al mundo gracias a todos los ángeles azules ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Y te hemos hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¿Otra canción? ¡Sí! ¿Otra canción, con otra canción, verdad? ¡Sí! todos gritan y no entiendo que quiere decir eso quiere que cante a la vez Denisse y si te hiciera que no vamos a hacer algo todos con la letra A y azul es mi querido Fidel dígale a Denisse que si viene a cantar con nosotros otra vez por favor que queres que dicen los de allá arriba que quiere que cante y los de aquí abajo los de arriba seguro seguro vamos adelante y dice así ¡Gracias! 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 ¡Así es que no me llevo a la etapa de la vida! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Hoy viene un tema que a mi me encanta Se lo dedicamos a este tema A toda la gente que ha amado a alguien No importa la edad Porque ahora hasta los niños se enamoran Cuando dicen en el kit ¿Y quién es? Es mi novia Este tema vamos a invitar Aquí a unas grandes cantantes Son tres hermosas mujeres Que van a cantar con nosotros El día de hoy Punto con la orquesta simpónica Y en mariachi Y por supuesto Con los ángeles azules Hablamos de 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 Vamos a gritarle ¡Pandora! Las cantoras ya están listas Aplausos para las ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! Y dinos todos ustedes de los ángeles azules ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla cantar estas rolas! ¡Qué maravilla estar con ustedes de mandar! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Como la flor de mi Me quema en la unidad Todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Que boca rosa estás tú Cada vez mirás estás tú Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Te vas con la cruz estás tú Te vas con la riqueza estás tú Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Amor, amor, amor Nadie más las vores Tú Tú Y tú Cláses, valor y alba Entre Iím Tú Tú eres Tú 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 ¡Gracias! 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 Es que el público que quiere decir algo... ¿Qué quiere decir? ¡Gracias! 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 ¿Se lo merece? ¡Gracias! ¿Se merece Guadalajara? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué quiere decir? Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.